En la Casa Sindical de Madrid, y con motivo de la fiesta del 18 de julio, se celebra una rueda de prensa a la que asisten los productores ejemplares y empresarios que superando todas las dificultades, han sentido la relación humana y la han establecido de forma inoperable. Estos productores y empresarios son recibidos en el Palacio del Pardo por su excelencia el Jefe del Estado. El Secretario General de la Organización Sindical, señor Sánchez Arjona, explica los méritos que les adornan. A continuación reciben los títulos que Franco les entrega. También recogen sus recompensas los becarios distinguidos de la organización sindical, así como los campeones nacionales de la competición de destreza del oficio. En la organización sindical, dijo el Generalísimo, está el cauce para resolver todos los problemas de la nación relacionados con la producción y el trabajo. Gracias. 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 Gracias.